Es que ustedes digan que son regios, porque si no la gente no los va a aceptar. Pues de que cómo era posible de que presentáramos a una persona desnuda bailando en el programa. ¿Ya te había pasado si quedaste sin gasolina? No, pero ¿de qué procede? Un día a Merenglas le dijeron, oye, ¿qué se siente grabar la canción de los chicharrines? Y dice Ramón de Merenglas, dice, es que esta canción no es de los chicharrines. Y llegó Javier López Chabelo, que ya lo conocíamos, que ya nos había invitado a su programa. Y de repente nos dice, ustedes no me hablen. Sí, señor. Y dice, no me hablen ustedes, háganse para allá. Yo le he mandado a golpear, pero nunca le he pegado. Estamos en el programa en vivo, y sale Kalimba enojado. ¿Cómo era posible que mi hermano lo estaba rodeando, invitando, y fue una falta de respeto? Nos pagaron los vuelos, nos invitaron, y nos dijeron, ahorita les decimos cuándo salgan. ¿Y nunca nos hablaron? Ay, no, qué bonito clima y aquí, en Monterrey, qué bárbaro, calorón. Lo bueno es que con el frío ni se siente, ¿no? Bienvenido a Monterrey. ¿Ustedes trabajan en fiestas infantiles? ¿A dónde van? Pues la verdad es que íbamos pasando y nos subimos. Ajá. Íbamos pasando, te vimos, y dijimos, ah, mira, estábamos subiendo a ver si nos entrevista. Ajá. Tengo entendido y la sospecha que son payasos. Sí, pero ahora dijimos, no, pues mejor payasos y así, como quieran nos maquillamos y usamos pelucas y nadie dice nada. Sí, se enojaban porque usábamos sus tacones y su maquillaje. Ay. Ahí fue como que, ah. Qué fresa, ¿no? En estas épocas ya está más aceptado la comunidad. Ah, sí, claro, claro. Ya por eso salió del clóset. Sí, pero somos de otra generación nosotros, entonces nos tenemos que adaptar. Sí, se ven, digo, por el maquillaje calculo unos 85 años cada uno. Sí, no, yo tengo 87. Ah, ok. Y 86 y medio. No, mami, ya los reconocí. ¿Ya los conociste? ¿Quiénes somos? Vuelvo, Lali, lagrimita, el volante, el campeón dorado. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¿No son Lali de Lagrimita? No, 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 no. A ver, piénsale bien, piénsale bien. Si adivinas quiénes somos, te damos un premio. ¡Ah, lagrimita y costel! No, 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 no. Estamos más guapos que costel. ¡Ah! ¡Chuponcito y platanito! No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Ya no me quedan muchas opciones. ¿Se acabaron los payasos? El cepillín ya se murió, no creo que sean ustedes. Ya se murió, ¿no? Sí, ya, ya. Cepillín y cepilliniñito. ¿Los payasos que ubiquen? A ver, a ver. A ver, piénsale, piénsale bien. Este, chistarrín, el chistirrón. No, no, esa es la competición. Según yo, los chicharrines habían muerto desde hace ya un rato en un accidente automovilístico con unos rockstars y así en un avión y ya. Sí, junto con él. Fue en un ovni. Con Billy Harley. Llegó un ovni y nos absorbió unos. Dejá, los abducieron. No creo que él ha regresado desde entonces. Estaba, venimos del más allá. Somos de Ultratumba. Ah, cabrón. ¿O sea, si son? Los chicharrines. Son los chicharrines. ¡Los chicharrines, amor! ¡Bien! Fuera de pedo, este, estos pinches caras de Vivien, bro, son los chicharrines, la leyenda viviente. Aquí estamos, aquí estamos. Me ponen las groserías. Yo no digo groserías. No, no, no. No, yo no. ¿Qué le dice el escorpión? Este luego me dice, tú insultas. Yo no insulto, yo describo. Si alguien es pendejo, ¿cómo le digo? No, no. Pues pendejo. Ustedes son payasos, ni modo que se ofendan. Pues no. Ah, pensé que no se hagas así. No. Ustedes son payasos, y les digo payasos, pues no me van a decir, ah, ¿por qué me insultas? Pues no, son payasos. Pero si me dices tonto, sí me ofendo. ¿Sí? ¿Te ofendes? Porque yo soy payaso, pero no soy payaso tonto. A ver. Eso ya es una grosería. Son los chicharrines, pero tienen un nombre individual, ¿no? Sí, yo soy chicharín, y mi hermano es chicharrín. ¡Ay, no me se rompieron la madre! ¿Pensaste el lombro? ¿De qué va? Nosotros no. O sea, es lo que tú dices. Mis papás son los que... ¿Cómo les ponemos? No, lo que pasa es que a este le falta apagar una letra por eso. ¿En qué momento decidieron tener nombres tan complicados y tan bien fácil de distinguir uno del otro? No, es que también ahí viene la inteligencia, ¿verdad? Ya hablando artísticamente, de que pues también hay que agarrar... Es como cuando alguien saca un Instagram, ¿verdad? Ajá. Síganme en Instagram, ¿cuál es? Arroba, no sé qué, punto, guión bajo, pero con Y o I la tira, no sé qué. Pues hay que buscar nombres fáciles para que la gente también se le... Es que también Luis Miguel ya está ocupado, pues no lo podemos poner. ¿No lo podemos usar? Con razón. Pero, entonces, ¿por qué se llaman los chicharrines y no los chicharines? O sea, él es el jefe. Ah, él es el jefe. Sí, sí, sí. Ah, tú eres el jefe. Yo soy el que manda. Ah, la chingada. Sí, pero yo soy el que cobra y el que le pago. Pero los lleva a lavar. Aquí a tu izquierda estás viendo la matroclaza. No, es cierto, el que cobra es este. ¿Cómo, cómo? Yo soy el que manda, pero el que cobra es este. Ah, pues con razón, pues así. Así hasta yo te dejaba mandar. Tantos personajes que hicieron. ¿De dónde salían de experiencias propias? ¿Alguna vez fueron, por ejemplo, strippers o algo así? No, no, no. El chipín de él me habla mi hermano y me dice, oye, así bien noche, ¿no? Porque siempre... Estaba en un table, ¿no? No, no, pero tiene su historia, mira. Mandé a hacer la botarga porque yo iba a ser un luchador. Esa era la onda que íbamos a hacer primero. No, no hubiera funcionado. Yo pienso que no. A los que lo han hecho no les ha ido muy bien. Oye, pero en ese momento que yo lo mando a hacer, le digo al hermano, ching, ya no puedo ser el luchador. Dice, ¿por qué? Digo, porque Adal Ramones sacó un luchador en otro rollo. Ah, no la hagas. Entonces, como que siempre nos cuidábamos de no tratar de hacer cosas que otros hicieran. Que no se parecía, que no parecía la copia, ¿no? Para que se viera lo más original posible. Y menos a nivel nacional. Digo, el hilo negro, pues no lo vamos a descubrir, pero pues mínimo no hacer al mismo tiempo que otras personas algo. Y me agüité, agarré la botarga y la guardé ahí. Entonces, un día llegan los Chippendales aquí a Monterrey, que los traía una empresa. Showtime. Nosotros eran quienes nos representaban a nosotros. Showtime. En ese tiempo nos representaba. Y haz de cuenta que le digo a mi hermano, y le digo, y si hacemos un cotorreo con el... como si yo fuera uno de los Chippandeos. ¿Verdad? Tal vez porque estábamos en la misma empresa que los traía, pues me dio la confianza de hacer el cotorreo. Y ahí fue donde te hablé, ¿verdad? Ahí me habló y me dice, oye, tengo esta idea. Le dije, no, se me hace que... Siempre podemos cuidar nosotros nuestra forma de trabajar. Siempre humor blanco, etc. Pero es un personaje basado en una cosa para adultos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces fue cuando yo le dije, es que se me hace que no. Y me dice, ¿te acuerdas cuando nos cotorreábamos a unos hijos de una prima nosotros? Porque ellos siempre los poníamos nosotros a... Ah, pues en el paso. A decir frases y a decir cosas. Y es una cosa chistosa porque lo decían mal en español. Yo, 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 soy, soy menso, menso. Y nosotros sacados de la risa, ellos no saben ni qué onda. Y ya me dice, hermano, acuérdate que siempre el americano te dice que no es español ni poquito. No es español. No. Nada, nada. Nada. Ni poquito, no. Ahí empieza. Le digo, pues dale, vamos a darle. Este, fue un éxito tremendo. Después nos critican aquí en un periódico importante aquí en Monterrey. El periódico norte. ¿Cuál era la crítica? Pues de que cómo era posible de que presentáramos a una persona desnuda bailando en el programa. Pero pues no estaba desnuda, estaba tapado completamente. Ni le baila a las mujeres, ni dice absolutamente nada. O sea, él nada más dice, no es español de anar, ni poquito. Y está ahí pantalón. Ni siquiera en carga, ¿no? No, no. Guardo tal. Y nos dicen en Televisa, ¿sabes qué? Quita el chipindel. Ay, no vamos. Para no causar emoción y no sé qué ahí con la gente. Susceptibilidades. Ajá. Entonces, total de que viene la temporada de vacaciones. Siempre nos agarramos la mitad de diciembre y casi la mitad de enero de vacaciones nosotros. Ajá. Lo que es el Navidad y Año Nuevo. Y los programas los empezamos a grabar desde octubre. Ajá. Y todos los programas que tendríamos grabados estaba en el chipindel. Estaba en el chipindel. Y después... Y fue un rating tremendo y demás. También hemos sido medio rebeldes porque cuando nos dicen no hagas esto, siempre al contrario lo hacemos. Y después hicimos un concurso que se llamó el mini chipindel. Ajá. Y te lo juro que salieron mini chipindels de todos lados. Había como 2,500 niños que participaron en el mini chipindel. Y los 3 primeros lugares, ahorita son unos chavitos que trabajan en los medios de comunicación. Los guapayasos. Oye, y son conocidos. Ajá. Entonces, esa rebeldía... No había una persona que nos dijera, no, española, ni poquito. Y tú sabes que el rating... A nosotros nos decían, es que el rating no sé qué tanto y no sé qué tanto. Nuestro rating lo mediamos nosotros afuera de la televisión. Con la gente. Que íbamos a un lugar y se llenaba y se sigue llenando. Y se sigue llenando. Lo bonito que sembramos con nuestro buen trabajo y respeto al público, pues lo seguimos todavía cosechando, ¿no? Además, el... Los lugares... No, español. No, español. Ni poquito. Y fíjate que hace unas semanas se dio por primera vez que el chipindel fue a Las Vegas. Ah, sí. Se supone que el personaje es de Las Vegas. Ah, bueno. Y se cumplió. Por fin les alcanzó. Y en octubre pasado hubo mucha gente que se disfrazó de chipindel. Hicieron como un trend en TikTok. Y en TikTok hubo un trend que inclusive las mujeres se vistieron de chipindel. Estaban de chipindel, chipindel. ¡Órale! Con millones de vistas y demás en sus videos. No mames que Karen Ligris también se vio de chipindel. No, no, no. Ella es la novia de chipindel. Es la novia de chipindel. Con razón ya decía yo. Entonces ustedes son pareja gay, tengo entendido. No, no, no. Somos hermanos. ¡Ah, chingado! Oye, eso está más culero, ¿no? El incesto también no está tan bien visto. No, no. O sea, hermanos de sangre. De sangre. Ah, yo pensé de lecho. Ah, esos son otros. Otros reyos. A ver. ¿Los chicharines son hermanos? Sí. Somos, somos católicos. Yo me decía, tú me hiciste vallanero. Somos católicos. Pero sí te da risa, ¿eh? Sí, a mí sí me da risa. Yo sí era muy fan. Yo siempre he estado presente. Yo me acuerdo cuando yo los veía en sus programas culeros de Ciudad Juárez. Antes de que se fueran los culeros de Monterrey. Pero siempre la gente los ha querido un chingo, güey, ¿no? Sí, afortunadamente sí la gente nos ha querido muchísimo. Lo cual agradecemos mucho todo el cariño que siempre la gente nos ha dado a los chicharrines en nuestra carrera. Que ya son 37 años ya. 37 años. Pero empezamos en pañales, ¿eh? Para que no hagas cuenta. Empezamos muy niños, la verdad. Y gracias a Dios. Son los más chiquitos que en la pisita estaban, ¿no? Sí, más, más. Completamente. ¿Quién es el lapicito y quién es la gomita de ustedes? ¿Por qué? Ninguno de los dos. Ninguno de la gomita. Ninguno de los dos. No estamos operados. Es que ahí es donde se están tardando. Ya deberían evolucionar su contenido. Ah, porque sí. A lo mejor ustedes piensan que los payasitos de la tele. Yo ni veo tele. Pero ¿qué tal? Ya son estrellas del Tic Toys. Eh, compa. ¿En cuánta la canción? Es 50 horas, compa. ¿Se sabe la del ratón? Ah, Simón. 3, 4. Ah, sí, ahí estamos en Tic Toys. Pues es que uno tiene que adaptarse, ¿no? A todo lo que está ahorita. Las redes sociales y demás. Y si te invitan a la tele, vas a la tele. Y si vas a la radio, vas a la radio. Ustedes estaban en televisión diario. Diario. Todos los días. Tenemos un programa aquí. Bueno, empezamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los programas de televisión. Y se da la oportunidad de venir a Monterrey, hacía 21 años. Ajá. Llegamos a la Sultana del Norte. La gente nos recibió muy padre, muy bien. Y había un problema ahí que nos decían, bueno, no problema, pero nos decían, es que ustedes digan que son regios, porque si no la gente no los va a aceptar. ¡China! Sí, nos decían que... Entonces dijimos, no, pero es que sí. Ah, les pasó como a Franco Escamilla y a Oscar Burgos. A lo mejor... Ah, claro, Oscar Burgos. Pues siempre, él ha dicho que es de Tampico y Fernando Escamilla, este, de allá del Estado de México. De Morelos. De Morelos, perdón, de Morelos. Y pues los chandines, pues somos de Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua. ¡Ah, de Chihuahua, de los chihuahua! ¡Ah, ya se da el los chihuahua! ¡Ah, ya se da el los chihuahua! Entonces dijimos, ahora sí que lo que vamos a exponer nosotros es nuestro talento, ¿no? O sea, la gente le gusta, qué padre, y si no, pues... Si nos aceptan, qué bien, si no, pues... Pero sin decir, porque... Nos regresamos. Un día se iba a descubrir que no éramos de Monterrey. Como Luis Miguel les pasó a ustedes, también. Como Luis Miguel. Entonces, la gente nos aceptó muy bien, y de aquí fue una plataforma muy importante, porque aquí en Monterrey siempre ha sido una ciudad muy importante con los talentos infantiles. Tatiana, Cepin, etc. Y de aquí se dio la oportunidad también para estar a nivel nacional en varios programas. Y uno de ellos, que fue muy importante para nosotros, que fue Familia con Chabelo. Y de repente, años después, resulta que ya no hay programas infantiles. Ya no. Ya no hay. De aquellas épocas, desde lo más moderno, como los de Tatiana, Chabelo, hasta otras cosas que se habían existido durante mucho tiempo, como chiquilladas o... Burbujas, que es solo el saber y todo eso. Bueno, pero también tiene mucho que ver que la televisión cambió. ¿Por qué? Porque la gente dejó de ver la televisión para irse a todo lo del internet. Sí, al streaming y todo este desmadre también. Y entonces, a ustedes un día les dicen, ¿saben qué? Ya, se acabó. No, fíjate que fue al revés. Nosotros... Ah, entonces, mordiendo la mano que les dio de comer... No, fíjate, fueron circunstancias muy raras que nos llevó a tomar esa decisión. ¿Drogas? No. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. ¿Deudas? Deudas. No, no, fíjate que se empezó a dar la oportunidad en México y en otros países porque... Con Chabelo. Ahora sí que con Chabelo se dio la oportunidad de que los chicharrines empezáramos con la internacionalización. Entonces, eso nos llevó también a ya no tener tiempo de hacer el programa aquí a diario, primero. Sí, porque está el cabrón, tenías que estar todos los días intentándoles, no sé, tres, cuatro horas, güey, de tu día. Es que, ¿sabes qué? Hacíamos el programa a diario y aparte hacíamos el circo de los chicharrines, que es el que se veía en México en 4TV durante mucho tiempo y en varias ciudades. Entonces, ya no teníamos oportunidad de cumplir con ese compromiso, ¿no? Y entonces, ¿les pintaron huevos a Televisa? No, tampoco. No, porque seguíamos en Televisa en México. ¿Sabes qué pasa? Me parece que una vez hubo un evento aquí en Televisa a Monterrey y llegó Javier López Chabelo, que ya lo conocíamos, que ya nos había invitado a su programa durante varios años. Y de repente nos dice, ustedes no me hablen. ¡Oh, chingados! Sí, señor. Y dice, no me hablen ustedes, háganse para allá. Cuando lo conocimos... Y tengan sus tacos de caca. Unos taquitos de c... Unos de gato. Y ya después nos acercamos a él y dijimos, a ver, ¿por qué? Porque él no quiere que le hablemos. Dice, porque me están quitando rating con su programita ese que pusieron en 4TV. Ah, o sea, ¿sí lo dijo en serio? Sí, sí, sí. Es que nuestro programa lo pasaban como a las 6 o 7... No, como a las 7 de la mañana. ¡Órale! De 7 a 8. Y pasaban también a la Grimite Costel. Ajá. O antes de nosotros o después de nosotros. Estábamos como alternando. Y lo intercalaban. Entonces, estaba muy padre, pero sí nos dijo como que no, no me hablen. Ajá. Entonces ya un día, ya platicamos con él y dijimos, oye, invítanos a tu programa. Dice, el día que no tengan su programita ese, entonces me hablan. Vienen y me buscan. Entonces, cuando dejamos nuestro programita, bueno, nuestro programa muy exitoso acá, con clientes y demás. Pues ahora sí que le hablamos y nos dio la oportunidad. No, pero estuvo chistoso porque terminamos el programa por voluntad propia. Este, por algunas cosas que pues obviamente no estábamos muy de acuerdo ahí, ahí, este, en Televisa Monterrey. Ahora sí lo digo muy, muy abiertamente. Ajá. Y este, y de repente volteó a ver a mi hermano y decimos los dos, ¿y ahora qué hacemos? Y luego le digo, pues lo que dijo Chabelo, que si es que hagamos nuestro programita, lo busquemos. Oiga, ¿se acuerda, señor, cuando nos tiraba a huevo? Y literalmente así fue, ¿eh? Llegamos y tocamos la reja de su, de su oficina. Ajá. Nos abre el guardia y nos dice, dígame, ¿qué se le ofrece? Le digo, ah, somos los chicharines, señor, ¿cómo están? Ah, ¿qué tal, muchachos, cómo están? Ya habíamos ido alguna o dos ocasiones de ética. El señor López todavía no llega, dice, entonces, este, si gustan pasar mientras llega, sí, está bien. No le avisamos que íbamos a ir, nomás, nomás llegamos así de entrevisto. Fueron ahí, donde están las ranitas y eso. Sí, 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 sí. Y luego después ya, este, entramos ahí afuerita y luego en eso ya llega el que, él en su, en su Volvo, que tenía un Volvo en ese entonces. Y se baja y luego, este, pásenle, muchachos, nos dice. Y entramos en una salita. ¿Cómo le digo? Pásenle, muchachos. No, no. Pásenle, hijos, bichos. Pásenle, muchachos. Pásenle, pásenle, muchachos. Y luego después ya sale de la oficina y nos hace así, así, vengan para acá, entramos y dice, ¿qué lo estáis por aquí, chicharrines? Digo, ¿se acuerda que usted un día nos dijo que si acabamos nuestro programa, este, nos, nos invitará al suyo? Ya, ya permanentemente dice, sí, sí me acuerdo. Yo, pues, ya se acabó. ¿Dónde le firmo? Y literal fue así, ¿eh? Entonces, se hace cuenta que yo traía un correo electrónico de TV Azteca, de Romagnoli, que nos estaban invitando a pasearnos en diferentes programas. Pero la verdad es que, pues, nosotros, nuestra tirada era estar en Televisa. Y en una época que si pisabas TV Azteca ya casi, casi era como que ya lo chupó el diablo. Estás vetado, ¿no? Sí, sí, sí. Y estás vetado a Televisa automáticamente. Entonces, este, le digo, mire, y aparte traemos este mail que nos están, nos están invitando a hacer una propuesta. Es una propuesta en TV Azteca. Que fuera cierto, quién sabe, pero estaba ahí el... Pero sí, sí, el mail, pues sí, fue cierto. Y ya lo empieza a leer y todo, y luego voltea a vernos y dice, ¿cuándo quieren empezar? Ah, chicharrines. Entonces, nosotros, este, cuando usted diga, señor. Necesito a alguien que le mueva la catafischa. Y estaba muy padre, porque a veces íbamos a algunos programas de México, al programa O, ya cuéntamelo ya, etc. Los programas que están allá. Y a veces te tocaba a tú pagarle tus viáticos y tu avión y tu hotel y tus comidas por salir allá hace unos minutos, ¿no? Claro. Que también era muy buena inversión, pero acá ya era como que ya contratados por la producción de Familia Conchabelo. Y nos iba muy bien, muy, muy bien. Eso nos abrió las puertas a ir a hacer show a otros países. A Perú, Barca, Rica. De Centro y Sudamérica. Y a dar pláticas también para colegas o payasos de allá. Y nos contrataban y nos paseábamos y todo, y muy padre. Pero a ver, ustedes me están diciendo que no es como que salieron muy bien, que digamos, de Televisa Monterrey, no salieron contentos. No, 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 sí. No, sí. Digo que contentos y agradecidos, pues obviamente, gracias a... Pero a ver, yo pensando como empresario, como directivo, si me renuncian mis güeyes que los tengo aquí haciendo show y luego se van a Televisa, pero de la Ciudad de México, igual y no me hace tanta gracia, ¿no? Igual los veto o algo así. Es que fíjate que son circunstancias, o sea, sí tienes razón con lo que estás diciendo, pero sí sucedía también. Ajá. Sí sucedía también de que venía gente de México o algo y a los chicharrines en lugar de exponernos nos escondían. Ah, ching. Como que no los veas para que no te los lleves. Ajá. Es más, hubo una vez, haz de cuenta que andábamos en Tijuana trabajando con el circo de los chicharrines y nos hablan, tienen que venir a un evento porque van a venir los directivos de Televisa. Fue el 50 aniversario de Televisa Monterrey. Sí, algo así. ¿Y sabes dónde estuvimos todo el tiempo? En el camerino. En el camerino. Y ellos, los productores de ese evento, para que nos viera hasta Regallín y nos viera este, el otro señor, ¿cómo se llama? Queremos pensar que por eso fue. Ajá. Que por eso fue. ¿Por qué? Entonces, nos pagaron los vuelos, nos invitaron y nos dijeron, ahorita les decimos cuándo salgan. Y nunca nos hablaron. Hasta el final. Ahora sí salgan. Y dijimos, no, no hay que salir. Salió Burgos, salió Lorelores, salieron todos. O sea, ¿y a qué querían que salieran al final? A que nos viera el jefe. Nada más así de, ah, qué bonito. Y haz de cuenta que, pues traemos una rutina, unas rutinas padres para presentar. Fue un evento como privado para los directivos de Televisa. Ajá. Para que nos vieran de México. Y los vendedores y todo eso. Para darnos oportunidad allá. Quiero pensar. O sea, me estás diciendo que en realidad los grilló Oscar Burgos. ¡Es exclusiva! ¡Espera, güero! ¡Oye a los chicharrines! No mames, ¿a poco tiene negocio? Sí. Chicharronería. Chicharronería. Ándale, sí. No, es el hospital donde nacimos. Ahí es donde se producen los chicharrones. Los chicharrones. Oye, total, de que así es como se dieron las cosas. Digo, nunca hemos escondido nada absolutamente nosotros. Y estamos muy agradecidos con Eugenio de Carlos Carragas. Claro. Que son los que nos dio la oportunidad en Televisa Chihuahua y en Televisa Monterrey. Pero tú sabes que en muchas empresas, a veces los jefes no se enteran de lo que pasa por debajo del agua. O entre los productores o entre las cosas. Tampoco van a soltar a sus talentos fuertes nomás porque sí, nomás porque llévatelos y ya. Pero una realidad sí es que si te va muy bien en tu empresa, aunque te hayan prometido irte a otros lados, pues obviamente les estás generando dinero, les estás generando rating y les estás generando algo bueno para ellos. Entonces, es cuando a veces el talento batalla para crecer o para irse a otros lados porque eres una pieza importante para el canal. Y esas épocas también de, ah, no, luego se les va a subir y entonces los van a querer cobrar más. No, mejor que no se vea mucho. Y fíjate, nosotros nunca en la vida que fuimos a hablar con los jefes, con los Azcárraga López, que obviamente estamos súper agradecidos con ellos, nunca les pedimos aumento de sueldo. No, pues ahí está el problema. Siempre lo que hicimos fue buscar oportunidad de crecer. Y les apoyaron también mucho en ir a varios programas en México y todo eso. Claro. Les agradecidos siempre, siempre lo vamos a estar y siempre. Las circunstancias se dieron de que necesitábamos un cambio también los chicharrines y se dio. Cuando estábamos en Chabelo nos hablaron de Estrella TV también para ir allá, a Los Ángeles, hacer programas allá. Y ahí Chabelo nos dijo, ni se les ocurra. ¿Por qué? Porque pisan allá y si los van a vetar. Claro. Pero a ver, ¿y por qué pasó lo de que se terminó la televisión infantil? Ya me dijeron, empezaron los streamings, pero de todos modos, pues no es como que dejaron de producir novelas o programas mañaneros. Como que de repente dijeron, no, a los niños nos valen madres. Como que se acabó el negocio, ¿no? Porque llegó también un momento en que entró como una ley nueva que ya no permitía anunciar la comida chatarra en los programas infantiles. Entonces eso fue también el parteaguas de que ya no era negocio. Pero la pregunta que nos hacemos los chicharrines es que pues los niños no nada más consumen comida chatarra. Claro, también muebles troncoso. Sí. Y también les compran iPads y les compran iPhones y les compran juegos de video y les compran juguetes y les compran muchos. Como que también los vendedores también como que se cerraron en, ah, ya no puedo anunciar las pizzas, ya no puedo anunciar la hamburguesa. Eso era lo más fácil de anunciar y ya no le buscaron por otro lado. Claro, pero fíjate que un día platicando con un amigo que es padre de una iglesia, me hizo la misma pregunta. Y yo le dije, bueno, por los patrocinadores, porque pues antes a lo mejor los refrescos patrocinaban los programas infantiles y después brincaron a los programas juveniles, que fue cuando hicieron la rocola y muchas cosas estas y conciertos y cosas. Y digo, entonces poco a poco se fueron retirando de patrocinar a todo lo infantil. Y ya la gota que derramó el vaso fue la comida chatarra y se ríe el padre. Y yo así como que, ¿de qué se ríe? Y dice, no, esa no es la razón. Pues dígamela, digo, porque yo tengo años preguntándome. ¿Qué le dijo Diosito? A ver, dígame qué le dijo Diosito. Pero fíjate lo que me dice el padre, me dice, lo que pasa, Chicharrín, dice que. Te nos has dado un diezmo. Dame el diezmo y te digo. Dice, lo que pasa, dice que a los gobiernos les conviene que los niños crezcan más rápido. Ah, la chingada. Dice, entonces, antes ustedes eran los que se encargaban de mantener esa inocencia en los niños. Eran los que se encargaban de tener entretenidos como las niñeras de la casa para que los papás estuvieran haciendo sus labores y todo. Dice, y ahora, dice, lo que conviene a nivel mundial, que los niños piensen que son adultos a temprana edad y que crezcan lo más pronto posible para que empiecen a pagar impuestos y a trabajar. Ah, chingada. Y yo, órale. Te lo juro que se me enchinó la piel, porque nunca me imaginé que pudiera ser algo así. Digo, o sea, la verdad, digo, ay, estoy muy generoso eso. Sí, porque antes nos enseñaba, antes teníamos burbujas y chiquilladas y no sé qué. No, pues era muchísimo. Y luego te ponían el programa juvenil. Y luego te ponían la novela juvenil. Y luego te ponían la novela. Y luego ya, este, el programa ya para la gente grande, ¿no? Sí, como que era una cadenita para que tú te engancharas a ver televisión. Como, por ejemplo, MTV, que tiene Nickelodeon, para que es el mismo formato. Entonces, cuando ya crece el niño, ya es joven, ya está acostumbrado a un formato de televisión, entonces es más fácil que se brinque MTV. Va cambiando nada más de canal, pero a la misma empresa. Exactamente. Por eso ahorita mucha gente ha dejado de ver la televisión, porque esa cadenita de engancharte desde niño, ya se acabó. El famoso Kuliki Taka. Estuvo muy padre esa canción, porque la escuché a mi hermano y un primo de nosotros que era el que... ¿Ustedes la hicieron conocida? Sí. Pues fíjate que sí. ¿Sí? No nos gusta decirlo, pero sí. No, yo lo digo. No entiendo. Un día a Merenglad le dijeron, oye, ¿qué se siente grabar la canción de los chicharrines? Y dice Ramón de Merenglad, dice, es que esta canción no es de los chicharrines. Esa canción es de que no se... Ajá. El Mario Rosario y todo eso. Y dice, Antonio Rosario. Ya después grabamos, hicimos algo con Merenglad. Con Merenglad. Con Merenglad. Con Merenglad allá en México y todo, muy padre. Una canción de los chicharrines la hicimos en Merengue, pero le hicieron Merengue allá de Dominicana. Ajá. Oye, y el Kuliki Taka, saca a mi hermano el paso, y como nos damos cuenta, que en Tijuana, en Guadalajara, en México, y en varios antros ponían... Espérame. El Kuliki Taka y la gente lo bailaba como el baile que sacó mi hermano. Pero déjame te digo una cosa. Esto fue antes de las redes sociales. Claro, sí. De los primeros videos virales en internet fue el video de los chicharrines de Kuliki Taka. De Kuliki Taka. Y están poniendo en las pantallas a los chicharrines con Kuliki Taka. De felicidad, es que chido. Pero esto fue antes de las redes sociales. Bueno, en la serie del Pacífico, la Béisbol, se llama del Pacífico. Ya ves que ponen entre entrada y entrada, ponen música para que la gente... ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? Te traje a tu infancia. ¿Te acuerdas? Este es el regalo que teníamos. A ver, ¿cómo se llama su nombre ellos? Chicharrín y chicharrón. Casi, postre. El abuelito chicharrón prensado. Se quiere llevar, se quiere llevar. ¿Usted seguía los chicharrines o no? Sí, cómo no. A ver, dígame un personaje. Su favorito. El mamado. El mamado. El mamado. Ese era muy bueno. El escorpión dorado. Ese es el escorpión dorado. A mí le da mal. También lo sigue usted. A ver, dígame un personaje mío. El mamado. El mamado 2. El mamado 2. El mamado 2. Entrando a TikTok tampoco es tan fácil. O sea, alguien que creció todavía en medios tradicionales. Exacto. Que empiecen a hacer ustedes eso. Y de la forma que los del pinche chicharrín se caracterizaban. No mames, güey. Pinche camaleónico. ¿Qué pedo, güey? Lo he hecho, pincho. Lo que le hubo a la pandemia, ¿verdad? Tienes cara, güey. De homeless. Todo te queda. Para seguir repartiendo el pan. Pues fíjate que gracias a Dios he tenido la suerte de que... Bueno, primero la inquietud, ¿verdad? Porque ahora con el encierro de la pandemia, esa es la realidad. Que en el encierro de la pandemia le digo a mi esposa, le digo, es que yo siempre tengo que estar activo. Tengo que estar haciendo algo. Sí, pero ¿por qué te maquillas de mujer? Haz algo de provecho, chicharrín. No agarren mis tacones, güey. Oye, y yo cada... Ahora sí que en el encierro de la pandemia, ya no sabemos si decir bendito encierro o no, pero ahí fue donde se generó muchísima inquietud de mi parte o de nuestra parte. Y yo nunca había hecho personajes fuera de chicharrín o tan separados de chicharrín. Ajá, o sea, que tuviera otra cara, literalmente. Sí, o sea, siempre era con la nariz o con la peluca o con algo que era pegado al personaje de chicharrín. Y ahora en la pandemia dije, por primera vez voy a hacer... O digamos que no personajes no originales, ¿no? Sí, eran... No parodias. Exacto. Sí, o sea... Bueno, es que sí hay parodias, güey, como el Lupe y todo eso. Pero imitaciones casi textuales, güey, o caricaturas. Sí, o sea, ya era yo sin maquillaje, maquillado de... Sí, se atólo como al de esa persona. Sí. Charlie Chaplin y todo eso. Entonces hice a Charlie Chaplin, me aventé a Mr. Bean, hice a Tiporro, que gustó mucho. A Tiporro todo, mucha fuerza. A Chispirito, a Kiko. Y volvemos a lo mismo. Y de ahí me empecé a agarrar a Tintán, a Loco Valdés, que gustó mucho también Loco Valdés. Y te das cuenta dónde está la gente, porque la gente luego... Vi su video en las redes sociales de Tintán o de esto. O sea, la gente misma te está diciendo dónde te está viendo. Entonces está muy padre el que tengamos oportunidad y que la misma gente también te acepte en esas redes sociales, ¿no? En esas plataformas. Sí, sí, sí. Porque, o sea, mucha gente puede tener millones a lo mejor en Facebook, pero a lo mejor tiene 100 seguidores en TikTok. O sea, porque no es su público. Entonces, ya que en Bones no tenemos los millones de seguidores nosotros, pero nos damos cuenta que los seguidores que tenemos es un público que es muy cautivo. Tenemos un público muy cautivo que siempre está con nosotros. Y eso nos llena de emoción. ¿Cuántos seguidores tienen ahí ahorita? Yo en TikTok tengo ahorita como 830 mil. Y yo como 400 mil. Porque estamos ahí, cada quien su cuenta. Y tenemosle a los chicharines. Ah, o sea, ya se están separando, ya se odian. Ya, ya, ya. Pero no sabe, los chicharines no se soportan. Y por eso tienen cuentas separadas. No, pero se paró la pandemia. La pandemia. Fíjate que también eso, la gente decía de que no, ya se pararon. Mi hermano hizo su trámite de sacar su residencia en Estados Unidos. Y por la pandemia, pues no nos veíamos más que cuando nos conectábamos en vivo con nuestro Facebook. Y cotorreábamos con la gente. ¿Y por qué no te fuiste con él? Porque no tengo visa. No mames. Te pasó como a Oscar Burgos y al Carlos Buenavides. No, pero ellos se las quitaron, ¿no? Ah, sí. Sí, a mí no. Pero si tú eres a lo que hizo, güey. Porque no tienes, a ver, los de Chihuahua y Ciudad Juárez, lo primero que tienen antes de decir su primer palabra es visa. No, no, lo primero que hacen los papás es aliviarse allá en Estados Unidos. Exactamente. Es llevarlos a Sunland Park. Sí, sí, sí. Ya está. Hablando de Sunland Park, ahí está el salón de fiestas de los chicharrines. ¿En serio? En San Salmón. Ahí está. Qué chingón. Para que lo conozcan. A huevo. Vamos. Oye, y bueno, total, pero ya voy a empezar mi proceso por medio de México de arreglar mi residencia. Ajá. Nuestros hijos son americanos. Yo conozco unos coyotes, cualquier pedro. ¿Cuántos años se llevan entre ustedes? Dos y medio. Dos y medio. No mames, bien poquito, ¿no? Sí, un poquito. Y ¿cómo le hicieron para no cagarse la madre? Porque casi siempre les pasa a los hermanos. Ajá. Y sobre todo los que se llevan poco tiempo, que se hacen rivales en lugar de ser compadres, güey. Y eso es algo muy bonito para nosotros, porque nunca nos hemos peleado. Y la gente dice, bueno, ¿y cuando se pelea qué hace? Yo le he mandado a golpear, pero nunca le he pegado. Bien, ¿para qué te sucias al mar? Sí, sí. ¿Se da cuenta? A huevo. Oye, fíjate que no, siempre yo respeto mucho lo de mi hermano, él respeta mucho lo mío. Y pienso que eso ha sido muy bonito. Siempre como que dejamos a las personas ahí. O sea, ¿nunca te quitó tus Barbies? Bueno, sí, ahí sí me molesté. Entonces yo agarré su Little Pony. Le quité la cola y la cajó. Toda de los tengo, toda de los tengo. O sea, ¿nunca se han peleado? Nunca, nunca, nunca. No, mami, nunca. No, no, que sí se han peleado. Nunca, nunca, nunca. Es más, de chavíos jugábamos a las cachetadas y nos ganaba la risa. Y es que dicen que... Por eso, yo le pegaba, yo le pegaba, porque nos ganaba la risa. A ver, péquense. No, 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 espérate, no pude... No, pero sí, aquí sí me dolió. Ya salió, ya salió. Espera, espera. Ay, ay, ay. Con cariñito, cariñito. No, ese no estuvo chido. Siempre, fíjate que... Ah, ya me acuerdo, güey. Cuando los chicharines antes eran rudos, cabrón. ¿Sabes cómo? ¿Te acuerdas la primera vez que los vi? Ajá. Estábamos en el Joker. ¿Y qué tal les daban? ¡Ah! ¿Tampoco nunca fueron esos lugares de mala muerte? Fíjate que no. Ah, cállense a la chingada. Fíjate que no, yo iba a la Amadeus. Oye, fíjate que no. No, yo iba a... ¿Cómo se llamaba? Uno que sabía el... ¿Cómo se llamaba? Al Electric Q. No, no. ¿Les estoy diciendo que... Amadeus, el Electric Q. Es D&G. Es D&G. Al vértigo. Al vértigo. La verdad es que nunca hemos ido... La changada. La changada. Nunca hemos ido a esos lugares... Hechos en Charlie. Desde que dijo un señor... Bienvenidos a los chicharrines que vinieron el día de hoy. Hermano, no, ya no hay que ir. Si les pasó alguna vez en algún bar de mala muerte que les dieron la bienvenida. No, no, ¿sabes qué sí nos pasaba? Pero sí, sí, de repente un día dijeron los chicharrines, aquí están y nos fuimos. Pues sí, es que está cabrón, güey. ¿Sabes qué sí nos pasaba? ¿Qué? Que llegábamos al Amadeus. No, al vértigo. Al vértigo. Que era el lugar de moda ahí en Ciudad Juana. Era como de música electrónica. Para ir a bailar. Sí, era punchis punchis. Y llegaba yo, le decía a la muchacha, ¿quieres bailar? Y luego, no, ahorita no. Era un antro normal, no era un teigo. Era un antro normal. Era un antro. Y luego después iba con otra muchacha, oye, bailamos. Porque antes se usaba a bailar, ahora ya, ¿no? Claro, sacamos a bailar a las señoritas. A bailar. Y bailábamos, y bailábamos. Y diez chavas y todos me decían que no. O nos decían que no. Pues uno se aguitaba. Y de repente, como el DJ nos conocía, decía, bienvenidos a los chicharrines, aquí están. Y las chavas que nos habían dicho que no. ¡Aaah! ¡Aaah! Y yo, yo, yo. ¿Dónde? ¿Dónde? Híjas de maravilla. Y nunca fuimos tampoco... Y nos pinta en los labios para que nos reconozcan. Y así, wow. Se sentía feo porque pues te decían que no y luego se emocionan contigo, pues entonces. Pues sí, ya decías, no, así no me gusta. Y también nunca fuimos de que, de que, ah, yo soy fulano de tal y gustas bailar, no. No, 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 no. No, 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 ni poquito. Ni poquito. ¿Alguna vez se la hizo de pedo, por ejemplo, tipo Lupe o alguien así? No, al contrario. No, al contrario. Nos regaló un traje. ¿Nunca sin cabrón? No. Mira, una vez, este, ya que lo empezamos a, que lo empecé a imitar y todo, un día fue al programa y me dice, nunca me había reído tanto de mí. Así dijo. Y hace poco nos lo topamos en un restaurante también, este, ahí cerca. Y dijo, volte a verme bien para que me sigas imitando. Y dice, bebe bien para que me sigas imitando. Y la verdad es que un día nos regaló un traje original de Bronco. De Bronco. Y este, y es el que usé por mucho tiempo después del programa, entonces. Y también cuando hacemos los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte los hicimos delante de ellos. Pero siempre hemos sido precavidos a pedirles permiso al artista que si lo podemos hacer o lo podemos seguir haciendo. Sírvanos, este, su mejor trago. ¿De fresa o de limón? De limón. ¿Cómo estás? Espérame. Es el One's and Well. No hablo, es mayor. No es nada, nada. Yo pensaba que eras la abuelita. ¿A ti qué te dice? Es el abuelito. Justo, ¿la abuelita es la que bailaba el Culiquitaca o cuál? No, la abuelita bailaba la pollera colorá. ¿Y quién bailaba el Culiquitaca? Nosotros, los chisarines. ¿Ya nada más así? Sí, sí. Ah, pues ahí ya les dio madre. Y la abuelita es una mezcla de una vecina que teníamos cuando éramos niños. Una señora que le ayudaba a mi mamá en la casa y una tía. La voz es de una tía. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hijo? Una tía de casas grandes. Ajá. De Chihuahua. ¿Hasí habla? ¿Hasí habla? Sí. Mi abuelita. ¿Cómo estás, hijo? Mi tía. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, abuelita? No oigo nada. De que no escuchaba. Era una señora icónica en la televisión de allá de Ciudad Juárez de Chihuahua. ¿Te acuerdas de Cavada? Ajá. De Canal 44. Canal 44, todo eso. Él tenía unas madrinitas del 44 cuando hacía las entrevistas con el público. Esas madrinitas del 44 que eran puros, eran unos personajazos. Ajá. Y una de ellas no escuchaba. Entonces, ella es la que, de ahí agarré yo, lo que decía es, no oigo nada, señor Cavada. No oigo nada. Que lo va a regalar la televisión. Ajá. A colores. A colores. Ahí se escuchaba. Entonces, pues ya lo convenía. Y era un cotorreo entre la gente porque decía, no, mira, señora, si oye, no es que se hace que no oye. Claro. Obviamente, esas señoras, pues ya fallecieron. Te estoy hablando hace como... Ah, las mataron ustedes desde el Corán. No, no, no. No se dieron cuenta que se van a dejar. ¿Y cómo está, abuelita? Bendecida. Es porque la señora que le llevaba mi mamá en la casa siempre decía, bendecida. Ajá. Bendecida. Entonces, ahí se agarraron esas cosas. ¿Sabe planchar también? ¿Eh? ¿Sabe planchar también? Es lo que mejor me sale. Ah. Y el baile, pues también, este, pues muy icónico. Una foto, claro. De cómo bailan también las señoras en las fiestas, ¿no? A huevo. ¿Ya le pagaron? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos cobra! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos gratis! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Es que ya estaba andando, ¿no? Ah, sí. ¡Ay, yo estaba andando! No, no, no. Apagale. No, no. Es que ya no traías gasolina. No, pero ya sí llegué. Sí le eché, ¿verdad? ¿Ya te había pasado si quedaste sin gasolina? No, pero ¿de qué procede? ¿Somos tus padrinos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? Me da gusto. A ver, es que, ¿cuál era la clave? Falta insuficiente. ¡Ah! ¡Ah, qué chistoso! Dame para factura, para que sigues haciendo el pinche chistoso. Y ahorita me resuelves lo de mi carro, porque le echaste una gasolina de la que no era. ¡Ah, no era diésel! ¡Ah, la verdad! ¡No! Nunca me ha pasado, ni me volvería a pasar algo nuevo. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué hago? A ver, dale. Sí. Ahí está ya. Ahí está. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Apenas llegamos. Sí. No, ya no. Ya se apagó. Apenas llegamos. Un encendedor. ¿Un encendedor? Si no prendo ahorita es como enseñar. ¡Ay, querido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola, Rabanito! ¿Qué tal, tanda? ¿Cómo te llamas el payacho? ¿Cómo te voy a hacer para...? ¿Cómo te llamas el payacho? ¿Cómo te llamas el payacho? A ver, dale, dale. ¿Cómo te llamas el payacho? ¡Véllele, véllele! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Véllele! Al cabo de Susana, tú vas a hacerle. ¡Gracias! Nos vemos. ¿Cómo te llamas el payacho? ¡Adiós, Rabanito! ¡Y de Cheona! Dejame tener un pingüino ahora sí. ¡Yando, yando! El payacho gancholín. ¿Cuántos años tiene Chicharrín? 37. ¡Ajá, chíguese bien! ¡Chicharrín! ¡Chicharrín! Hacia el personaje. ¿El personaje cuánto? 37. ¿El personaje 37? Está muy guabudo para que esté haciendo esas mamadas. ¿Pero quién es el señor? ¡Ah, sí, también! Oigan, ¿y cuáles son los planes para este futuro cercano? Pues con esas pandemias ya ni sabemos. ¡Seguir vivos! Ya son planes al día siguiente, ¿verdad? Oye, ¿a poco no? Antes uno decía, no, es que hacer una película o grabar un disco. Yo no decía, ¡seguir vivos! ¡Invítalos! ¿Quieren hacer el cagarse de risa a Dios? ¡Seguir respirando! Platícale tus planes. Oye, no, práctica. Ahorita estamos en la carpa teatro más grande de América que se llama Teatrópolis. Ajá. Este es un lugar que se presentan diversos espectáculos como Los Chicharrines o Comediantes, etc. ¿No? Cualquier show se puede presentar ahí, obras de teatro y demás. Es un teatro incinerante. Y está funcionando, está funcionando muy padre. La gente lo ha aceptado muy padre, este concepto. Este, nació este concepto hace como cuatro años aproximadamente. Se inauguró en Saltillo y lo llevó aquí a Monterrey. La gente lo ha aceptado mucho y hemos andado ahí por... Queremos ir a otras ciudades y estados, pero se vino la pandemia. ¿Qué opinan de las manifestaciones que hacen por que ustedes regresen? No, pero quién sabe qué pasó ahí. Está quemando o se volteó un carro o algo. Allá es donde la gente se entera de todo también en sus redes sociales. Sí, también en sus redes sociales. ¿Cómo? ¿Cuáles son sus redes sociales? Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como Los Chicharrines. Ajá. Y en TikTok tenemos nuestras cuentas personales. La de mi hermano es arroba chicharrín y la mía es arroba chicharrinoficial. Contenido es para toda la familia. La familia se nos ha caracterizado como que seguimos con eso tan bonito. Del humor blanco. Del humor blanco, ¿no? Vamos con este. Quítate, estás viendo que soy yo, cara chingada madre. Y aquí son bien los tranquilos, además. Oye, ¿y cuándo los van a cancelar o qué? Y esto es de moda que cancelen a los payasos, ¿no? Oye, pues se me hace que ya después de estar contigo nos van a cancelar en toda nada, ¿no es cierto? No, pero no sé. ¿Por qué te tiene que cancelarnos? No, pero ¿y por qué? Un día Kalimba, mi hermano, hizo la parodia de Kalimba. Sí. Y lo imitó tan padre que luego le hicimos... Me lo metieron a la cárcel. No, no, no. Oye, que luego le hicimos una broma a nuestros fans y a los fans de Kalimba. Ajá. Porque estamos en el programa en vivo y sale Kalimba enojado, que cómo era posible que mi hermano lo estaba parodiando, imitando y una falta de respeto, no sé qué. Y se va y nos avienta el micrófono y demás. Ajá. Pero era de mentis. Y después sale Kalimba, maquillado y vestido de chicharrín. Ajá, qué chingón. Y hay fotos. Pero nos habló TV novelas y no sé qué tanto de que, oigan, ¿qué pasó con Kalimba? Porque le cambiaron al canal y ya no sabieron qué pasó después. Se quedaron con lo encabronado. Yo creo que pasó. Ya después dijimos, nunca nos ha gustado tampoco como que agarrarnos de ahí para salir a la revista, ¿no? Y este, y ya le explicamos de qué no, que había sido planeado hacer público. Dijimos, bueno, si sacas una nota, pues saque la nota de que chicharrín es de Kalimba, este, le hacen broma al público. Ajá. Y no, como que ya no salió. Entonces dijimos, bueno, pues hubiéramos aprovechado entonces, ¿no? Si es de mentis. O haber hecho la novelita de que sí, te enojaste y me enojé y no sé qué. Pero sí, hemos tenido la dicha de tener amigos en el medio artístico y conservado también así muy, muy padre. Este, Roger Waters hizo su concierto, no sé si en el Foro Solo, pero en México. Y le enseñan, le enseñan el video de los chicharrines. Ajá. De esa canción y la canta en su concierto tal cual como la cantamos nosotros. ¿Nita? Y en los comentarios del video que se hizo viral, viral en YouTube. ¿El de Roger Waters? El de Roger Waters. Le ponían como los chicharrines. Le ponían, qué padre que haya cantado la canción de los chicharrines. Son cosas bien chistosas porque muchas veces lo hacemos sin esa intención. Pues no, pues obviamente lo hacemos. Sin esa intención, pues lo hacemos y listo, ¿no? Es exclusiva, se han convertido en unos plagiarios profesionales de los chicharrines. Oye, mira, dice Chabelo, a mí me encanta mucho el personaje de Rockeros. Háganlo aquí. Oye, señor, nada más que chequen la música, los derechos y tantas. Porque pues obviamente la canción así ya sale. O sea, de la producción le decían que pues era... Pues era un grupo internacional, ¿no? O sea, como que había que pagar los derechos de las canciones, ¿no? Claro, con los acordes. Y yo dije, no, pues nunca voy a poner más. Ustedes háganlo. Se lo chingaron. Me vale, ustedes háganlo. Y lo hicimos, háganlo. Y un día, si me cobran, yo lo pago. Háganlo, exacto, si me cobran, yo lo pago. Es que van a ser como 30 mil pesos por canción y yo lo pago. Yo lo pago, así fuera... La verdad es que se portó muy chido Chabelo con nosotros. ¿Qué otro personaje así les ha encantado hacer? El payachito estaba muy bueno también. El payachito. El payachito. Oh, la puta cholla, el payachito. Todo depresivo. Soy un payacho muy triste. No he comido carne, no he comido pescado. Solo alcanza el dinero. Nomás para la chevecha. Yo te juro que siento el desamor y el engaño. Más mi dolor de Olotapo, como tú tapas el baño. Era como que el antipayaso o el payaso que los chicharines no eran. Y le cantaba el amor y todo ese rollo. ¿Ya se está basado en algún payasito que hayan visto? No, ninguno. Había un programa en España que se llamaba Laura Chanan, que tenían un payaso. Y curiosamente el disfraz que yo compré, así como compras en Amazon un disfraz con el maquillaje y todo. ¿Era muy parecido? Era coincidía porque era el mismo disfraz. Ajá. Entonces sí, sí, de repente la gente como que se confundía de que quién está imitando a quién y todo. ¡Hola, ¿cómo están? Pero sí, yo lo hice a mi estilo. Pero no que se ha metido en pedos de demanda, así de que alguien ya se lo tome personal. No, no, no. Un día sí, por medio de nuestra abogada, sí le dijimos que había unas personas que estaban usando nuestro nombre. Ah, es que hay un chico de imitadores. Sí, sí. Y a los payasos, en términos generales, pues es fácil disfrazarte de payasos, ¿no? También los luchadores, ¿eh? Sí, también, güey. ¿Cuánto me pasa a mí? Bueno, por decir, chipindel hay en toda Latinoamérica. Ajá. Todos los payasos en Latinoamérica o en España tienen un chipindel. Qué pinches original. Pero pues está, está... Llega un momento que dices tú, bueno, la gente sabe quiénes hacen el chipindel original. Y el mismo sabe también. Pero, pero, pues es parte de un legado, ¿no? O sea, dices tú, ¿quiere uno crecer como artista y hacer algo que se quede en la gente? Y ustedes van a apoyar un chingo de payasos también. Me acuerdo que alguna vez me mandaron el canal este colaborativo que tenían. Ya no sé si lo hicieron. Ah, OJTV. OJTV, sí, sí. De muchos payasos de muchas partes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. E inclusive, por decir, nosotros, bueno, ellos lo han dicho también, ellos lo han dicho también en algunas entrevistas y demás. Nosotros le echamos la mano, bueno, le dimos la mano a los estampados cuando vinieron aquí a Monterrey. Ajá. Los que ahora están en Azteca. Buenísimos, qué malo, ¿ah? Cómo me río. Ya que no sepan trabajar es otra cosa. Ese no es culpa de nosotros. Ese no fue culpa de nosotros. Se te nos echaron la mano a nosotros. Fue culpa de otros payasos. Ahora, ahora, ahora que den risa que hacen. No, pero fíjate que siempre, siempre tenemos eso, ¿eh? De que, este, el maquillaje se consigue aquí, los malabares se consiguen acá y, o sea, ese tipo de cosas. No le vemos nada de malo en cuestión de apoyarnos todos, ¿no? O cuando vamos a los congresos o a las pláticas en otros países, pues sí, en México es muy difícil que los chicharines nos inviten a dar pláticas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Buah, cabrón. Está muy raro. En otros países sí nos invitan. En otros países sí. Y nos ponen como ejemplo bien padre. Y nos ponen, ajá. Pero es que no hay, no hay casi payasos en activo. O sea, fuera del chuponcito que ya no está tan activo por las circunstancias de vida. ¿Quién más? El pinche platanito que es otro público. Pero es otro concepto. Es otro concepto. O sea, dime, ¿cuál más? Los destrampados que la televisión ahí los tiene. ¿Qué lapicitos? El lapicito y ya, güey. O sea, no es como que haya un chingo. Bueno, los puedes nombrar y te los acabas con una mano, ¿no? O sea, habemos como 10 grupos de payasos a nivel nacional o individual que tuvimos la dicha de ser conocidos cuando la televisión todavía con el público. Porque hay payasos conocidos entre los payasos. Ajá. Y son ídolos entre los payasos. En el circuito. Pero la gente no los conoce. La gente no los conoce. Es otro tipo de... Pero curiosamente aquí no nos invitan. O nos invitan, pero quieren que paguemos los reconocimientos nosotros. Que nos paguemos los traidos nosotros. Y digo, no pasa nada, ¿no? Y agradecemos a ver que nos inviten. Yo de los nuevos conocía al chistirrín. Ese güey está cagado. O les cae mal. Sí. ¿Se les cae mal? Ah, no, no. No lo conocemos. No lo conocemos, pero supimos que ellos se anunciaban como los chicharrines de México cuando trabajaban en Europa. Ah, cabrón. No mames. Bueno, eso supimos nosotros. Sí, porque... Porque hubo gente en el ámbito circense que nos decía, oye, van a ir a trabajar a Europa. No, nosotros no. Pues, ¿cómo no? Lo están anunciando como... Es que si se parece un chico en nombre. Como los chicharrines de México. Sí, fonéticamente hablando se parece. Pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, ellos tienen su estilo y, por decir, este... Yo sí los he visto y este chavito es más como para las muchachas. Sí, claro. Tipo como los guapayazos, ¿no? Ajá, ajá. Más o menos. Y se respeta. Y el otro es su papá, que es un señor ya más, mucho más grande. Sí, un señor ya grande. Sí. Con todo respeto. Casi de tu edad, pero no yo. No, no. Bueno, más grande. No, más. Más grande. No, sí, es un señor ya. Como ayer había una chava en TikTok que decía, dice, ay, no manches, ya estoy grande. Tengo 28 pegándole a los 40. Y payasas, menos. Y hay muchas. Es más difícil. Pero es más difícil. Y Gomita, como que no le gustaba ser payasa y mejor, este, se hizo otro tipo de transformación. Lo que pasa es que Gomita nunca fue payasita o payasa. Le decían payasa porque era esa hermana de unos payasos. No, pero antes sí se maquillaban. Pero ella más bien era... Yo me acuerdo que sí le ponía tantito. Bueno, ellos hacían el chipindel con Coque Muñiz. Ah, la chida. Y sacaban muchas cosas de los chicharrines. Yo creo que al principio sí les haría a ustedes, pero al final, pues ya se acostumbran y lo toman con filosofía, algo que no pueden controlar, ¿no? Y la persona que copia, si te imita y demás, pues nunca va a dejar de ser tú. Ajá. Nunca, nunca va a ser él, nunca van a ser ellos. Siempre va a vivir de una sombra, de un recuerdo. Hay una frase de Jodorowsky que habla de eso, precisamente, de la artista. Mira, búscala. En el arte, imitar es fácil. Quien hace esto se desprecia a sí mismo o misma. Lo difícil es crear algo. Quien hace esto descubre su belleza interior. Frase célebre de Jodorowsky. Sí. Y quien le quede el saco, que se lo ponga. Que se lo pondo. Y así nos despedimos con el guito de gana, se los ha metido. ¡Peluche del escuche! ¡Las de llena! ¡Los chicharrines en la casa! ¡Los chicharrines en la casa! ¡Los chicharrines en la casa!